Pues nada, nos vamos, nos movemos y bueno, nos van a salir sin corazón. No sé si voy a combatir contra ellos. A ver, debería combatir, pero sé que puede llevarme un plan. Así que vamos a seguir. Tiene muy bien subir niveles y cosas, pero no es el mejor mundo, así os lo digo, de verdad. No es el mejor mundo para hacerlo. Combatir contra todos los sin corazón que me salve. Es lo único que es, que no es el mejor. Porque si os fijáis la mecánica que tiene, es de los pocos mundos dentro de agua que puede combatir en el agua. Quiero recordar que en el único más que podías combatir es en el... En el de Jack Sparrow, en el ping de Oja B, que va por debajo del agua y tiene un buen, bastante buen control, o mejor que atrás. Creerme. O por lo menos en cuestión de técnica de batalla, tiene otra cuestión de técnica de batalla, muy diferente a este. Y es lo que hay. Pero bueno, vamos, nos metemos y continuamos hacia nuestro Steam. Aquí eso es lo que quería yo, ¿vale? Hay que tener cuidado. Está por ahí nuestro amigo el tiburón. No podemos hacer nada con esa bestia práctica. Ah, vale, que no podemos hacer nada con esta. Hay que cargarse al tiburón. Otra vez. Hola tiburón, ¿nos conoces? Podrías hacerte el muerto, prueba. Aunque, realmente, si os fijáis, viéndolo, este tiburón se parece mucho al de Buscando a Nemo, al que se hace en amigo Tori y Nemo. Creo que se parece mucho. Si no es el mismo, toquele... Cuidado, 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 cuidado. Venga, a tocar, hombre. Nos van a dar 100 puntos de experiencia. Ahí está, perfecto. Y encima subimos de nivel. Ahora sí. Se supone que deberíamos poder, ¿no? No hemos cargado a la bestia. Y deberíamos poder activar el botón. ¿Necesitas ayuda? Te enseñaré cómo se hace. Bueno, eso de que nos enseñarás es golpear un botón, ¿no? Así que vamos. Y nos vamos. Hay que tener cuidado aquí. Podríamos cargarnos a estos bichos. Que ahora no me importa cargarme, no lo voy a decir. Cuidado, cuidadín, cuidadín. Vamos por aquí. Y por aquí. Aquí estamos. Encontramos varias cositas. Uno de estos es esto, ¿vale? Y ahora, el otro es esto. Que voy a aprovechar y, como consejo, yo guardo cuando hay alguna especie de pos importante. Mejor guardar. Y así no tener que repetir todo, por si acaso. Que dejo a Ariel o meto a... O meto a... Donal. Voy a meter a Donal. Total, es al final el equipo que voy a tener que llevar. Y en el último, cuando se acerquen al final, al final todo, es Donal sí, Donal sí. Por cierto, una cosita. Se me olvidó. Sobre todo, se me olvidó porque soy así. Tengo que cargarme de Ethers. ¿Vale? Mira, realmente ahora mismo puedo, ¿vale? Tengo que cargarme de Ethers. ¿Vale? Así que cambiamos. Tengo el Ixid. Y onmiéter. Vale. Onmiéter voy a meterme unos cuantos. Y un Ixid. Poción y ultrapoción no creo. Pero onmiéter sí. Porque Ethers... ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro. Voy a meterme dos Ethers normales. Bueno, aunque me vienen bien los onmiéteres. Realmente tengo un montón de Ethers. Un montón onmiéteres. Vale. Así creo que voy bien. Así que, vamos. Let's go. Primer asalto contra nuestra amiga Ush. Por eso creo. Hay que tener cuidado. Prefiero pasar de los combates. Ahora mismo. Se viene un combate tocho. Creerme. No es de los más fáciles de... Es de los más complicados. Por forma de... De todo. Pero bueno. Aquí ya está nuestra amiga Ush. Sal. No puedes subir. Ha llegado tu hora. Ahí va. Da miedo. Ahí va. Se me olvidó. Se me olvidó. Que esto era mejor con ti. No es de los más fáciles. Vale. No es de los más fáciles. 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 ¡Fuerza! Vale. Mientras, voy bien. Se supone que debería ir bien. Vale. ¡Mierda! Ese no ha entrado, eh. Eteritúnete. Ahora sí. Vámonos. Ya le faltan casi mitad de vida, más o menos. Esquivemos. Y esquivemos, eh. No tenga Donald. En serio. Ahí va. No sé con qué me han dado. No. Eh... Un bien TEPA a todo el mundo. Intentar atacar. No dejes. No dejes. Puppe lo que no quiere. No dojes. Puppe lo. No dojes. Puppe lo. He tenido que coger seguramente alguna... Seguramente poca de hit... ¡Vad a hair! ¡Ah! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, ganamos! En serio, pensé que no. ¡Madre mía! Pensaba que le tenía que derrotar a los palazos. Pero bueno, dentro de lo que cabe bien. ¡Pagarás por esto! Combate más fácil de lo que recordaba. O es que ahí me lo he tomado con más tranquilidad. ¡Vamos, debemos recuperar el tridente! Estilo sirena. Para nadar más rápido, contracorriente, activa esta habilidad y pulsa círculos repetidamente. ¡Vale! Nos vamos... ¿Tengo activado ya el estilo este? No. Habilidades, todos. Estilo sirena. Vale. Es pulsar el círculo al cuadrado, pero recuerdo. Así que guay, del paraguay. Tengo que volverme a equipar los objetos. Claramente. Hay que buscar a Úrsula, que todavía no hemos acabado con ella. ¡Vale! 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 Los objetos que creo que me pueden venir bien para este combate. Vamos a meter una omni-poción. Otra omni-poción. Vamos a meter ultra-pociones. Y ya está. Yo creo que así vamos. Ahora, tengo que ir al de frente. Y ya llegamos. Aquí está, el boss final, chicos. Esto va a ser la locura. Necios. Ahora yo controlo los mares. Mirad, este, el océano y todas sus criaturas me se rinden ante mí. Este combate es complicado. Sobre todo por las mecánicas. Todo lo que tiene. Hay que ir esquivando, chicos. Y hay que ir acercándose. ¿Vale? Con la ayuda del estilo sirena, viene bastante bien. Como veis, ahora nos acercamos. Y hay que aprovechar en este momento. Y cuando haga el ataque rayo o esas cosas hay que ir esquivando. ¿Vale? Es un combate complicado. Es un combate complicado. Es de paciencia. Es paciencia. Porque, madre mía. A mí me resultó complicado. Cuidado. Cuidado, cuidao, 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 que no remata. Y lanzando a todo rato rayo, pues tampoco ayuda. Cuidado, cuidao, 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 que no pasa. Cuidado, cuidao, cuidao. Esta postra me ha dado. Maldita sea. Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No sé por qué tenía puesta la magia. Va a ser un combate complicado. Vamos a ponerle a dormirte. No tan rápido. ¡Paciencia, chicos! Aquí paciencia. Es que no... Cuidado, cuidao, cuidao. ¡Larguémonos! Otra vez, tío. No sé por qué siempre me da. Esto... Aquí, este ataque, me está dando y no sé por qué. Tengo que estudiarlo. No sé si es que estoy haciéndolo yo mal. Pero ese ataque debería activarle sí o sí. Vale. Pero por lo que sea, me lo estoy tragando siempre. Y como veis, ahora mismo Donald y Woofie... No me están ahí condenando nada. ¡Vamos! 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 Por lo menos le he quitado una barra ya. ¡Al menos! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Le he esquivado y no sé ni cómo. ¿Vale? Le he esquivado y no sé ni cómo. Pero bueno, todavía no viene lo más difícil de esto, ¿eh? Porque ahora luego se vuelve bastante más tryhard de lo que es. Y se vuelve más tryhard de lo que es. Cuidado, cuidado. Podría ponerme una omnipoción y sacar a Donner y a Goof. Maldita sea, otra vez me ha dado. Otra vez me ha dado. Es que mira que es. Y solo le he quitado una barra. Es un combate complicado. Ya lo digo así. Puede que la primera no me lo caiga. Cuidado, 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 cuidado. Por lo menos. Vámonos. 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 Estéis solos. Mirad, ¿ha visto? ¿Habéis visto el ataque final este? Es un maldito problema ahora. Si me da, me puede hacer mucho daño. Cuidado, corre, 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 corre. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ni tan mal. Maldita sea. No. No, 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 no. De milagro. De milagro. De milagro. De milagro. Obviposión para todo. Hoy va, no. Lo he dado mal. Lo he dado francamente mal. Que golpee. Al final me ha dado. Y encima tiene los rayos al lado, tío. Es que no... Se vienen con los rayos a por mí, eh. Me ha pillado. Bueno, no me ha pillado del todo, pero me ha pillado. Por lo menos me curo. Por lo menos le quita casi ya la segunda barra, eh. Eso viene bastante bien. Eso no va a ser bonito. Me he curado aposta. Eso no va a ser bonito. No voy a decir que no. Así que paciencia, chicos. Eso no va a ser bonito. Paciencia, paciencia, paciencia. Esto lo dejo que me absorba aposta, eh. Más o menos. Eso no va a ser bonito. Vámonos. Corre, 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 corre. Ahí, vale. Perfecto. Eso no va a ser bonito. Vale, ni tan mal. No voy a decir que no. Me estoy poniendo nervioso. Claramente. Vale, vámonos. Larguemos la otra aquí, que me pega. Y no puede ser. Vale, ni tan mal. Vale, vale, vale. Sí, sí. Me viene bien. Vámonos de aquí. Tiene que venir muy bien, chicos. Podría ayudarme un poco al aéreo, pero el tema es que como no tengo los Eteres, pues eso. Así que vamos con paciencia. Es paciencia, chicos. Es uno de los combates más complicados del juego. Creo yo. Por lo menos ahora mismo. Para mí es uno de los combates más complicados. Hay que mantener la distancia, ir atacando. Vámonos. Let's go. Perfecto. Esta vez me ha salido ni que nada. Esta vez me ha salido ni que nada. Me he librado de ahí. Ten cuidado, súbdito. Se te acaba de despertar. Volpea. Volpea, golpea, golpea, golpea. Vamos, vamos, vamos. Aprovecha, 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 aprovecha. Larguemos. Bueno, yo me largo, por lo menos. Pero bueno, por lo menos le he quitado bastante vida, ¿vale? Ya os digo, es un combate bastante fastidioso. No os digo que no. Y como veis, me está resultando bastante. Porque, a ver, no son mecánicas muy difíciles, pero no ayuda mucho el estar nadando. La mecánica del combate es complicada. No es que el combate en sí está, es súper chistado. Pero es uno de los combates, para mí, es uno de los más fáciles. Con el de la gárgola. Son los dos más así, en plan, más aventura. Es uno de los más complicados. Vámonos. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. El puro entero. Para esquivar, mejor ir para arriba que para abajo. Por lo menos el rayo ese de luz. Y lo del pleno, pues... Vaya, se cansa, Sursifla. Si os fijáis, se cansa de hacer los ataques. Y es una auténtica locura. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No se valdrá,ordums. Pero bueno. Ahí está. A ver si despierta Don Donald y Goofy. Podría venir muy bien que lo saltara. Pero cuando no esté lanzando los rayos. Para aquí ir quitándole un poco de vida. Porque si os fijáis, llevo un rato sin pegarme. Bueno, a ver si me voy a hacer. Claro. Y... Me largo Me largo, me largo, me largo Le falta nada, un golpe Vale, vámonos, let's go Perfecto Donald, si golpea, genial Venga, Goofy, tú puedes ahora Sé que el rayo... Estamos en agua, el rayo nos saca Lógica porque El rayo gana el agua Conducto de electricidad Y a su casa, perfecto Perfectísimo Combate complicado Bastante complicado Úrsula, la reina de los manos No os digo nada, yo os digo Es brutal Ya os digo, para mí Uno de los más complicados del juego Simplemente por las mecánicas Que tenemos Un saludo No es no Un saludo Un saludo No el menú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Encontraré el modo. Estoy segura. Gracias por ver el video. Bueno. Pensaba que me teletransportaba a un esto. Un círculo de... Pero... Pero...